Tengo un lado de mi piel, tus fotografías, cuando sabes que tu ausencia me devora entero de un corazón, yo no tengo el medio humano que amarte, en la distancia te puedo ver cuando tus ojos me sientan en las estrellas, tus ojos ven cuando tus ojos me sientan en las estrellas Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo no estas, es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estas Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo no estas, es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estas ¡No! ¡No!